Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición de Resident Evil Remake Resident Evil Aquí continuamos con nuestra aventura con Jill Aquí quedamos la... La versión pasada Oh, está por la cagada la pobrecita ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh... Nah, se costa hueá ¿Me manda el spray o no me lo mando? Pigo con el spray hueá No es la mierda No vamos a ir para acá porque para acá no revisé bien Seguirá adelante escucha tu madre puta madre que se me agarra ya voy a la escopeta escucha me desequipe la pistola que soy saco wea le hago un poco de suerte y quizás la mate mierda estoy muy cerca bueno tengo un puñal estupido zombie que excelente esta abierto aquí vamos a revisar concha tu madre puta madre perro puta que me caen mal estos perros culiados perro de mierda me voy a apagar perro culeado pesado oh me la dejo pa la mierda weon que voy a hacer aquí weon que voy a hacer ya 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 cerrado perforador del atabu ya no no habrá alguna cosa por aquí que me regalen weon me apuro gastar energía weon me apuro webear me apuro webear me voy de aquí a la mierda weon con todo pico pa todo weon espera que no puedo volver por ahí oh que voy a hacer weon estoy pa la cagada con la energía mandarme el spray no mas no 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 voy a buscar el spray no 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 voy a mandar el spray care par no wea ya ahora estoy bien voy de aquí esta mierda weon no no voy a parar acá weon no voy a parar acá weon ya ehh voy a regresar para acá nuevamente esta puerta está cerrada viejo con la puerta de mierda vamos a ver Uy, en una planta, concha la madre, bien, que hueva excelente, ya voy a la hueva. No sé que hueva hice, la verdad es que no sé para qué prendí esa hueva, no recuerdo, ya, a la mierda. Chao, no, voy de aquí, vino puro huear también. ¿Qué partes no recorrieron? Ay, 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 perfecto. Ya me acordé de una parte la cual no he recorrido. Vamos a vernos para caer. La hueva al hoyo. Chucha. Puta la huea, anda el zombie aquí hueando. Ya, chao. Concha la madre, está en tus ojos. Uh, me pegué un rajazo hueón de dioses. Puta la huea, necesito la idea de la madura, ya, voy de aquí, a la mierda. Voy a revisar bien las otras puertas. Perfecto. 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 Jill, got any good news? Other than I'm still alive in this madhouse, no. Yeah. Can't say it's much safer here either. We better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. Hey, hold on a sec. Look what I've found. What? A can of fizz. It's sure to yellow and mellow those things. Good. It's yours. Hopefully you won't have to use it. What about you? Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. I see. Thanks. I'll take it. See you later. Ciao. Andate here, we're on the lookout. I'm going to pause for a moment. I want to see a little thing. Tim, tim. Very good. Here we continue. I wanted to see something. I want to see something. I want to see if this agua is recording. Perfecto. It's closed the shit. I want to see some noise. I want to see some noise. We're going to see something. estamos jugando al zombie culiado miramos si puedo abrir una de estas puertas ¿no? ¿nada? bien, perfecto, ¿ven? era cosa de revisar un poco y ahora tengo miedo, porque quizás ¿qué voy a aparecer aquí? si, aquí andan zombies utilicé el anzua, perfecto ya vamos a ver qué hay para acá ¿qué hay para acá? ¡concha su madre! ¿qué hay aquí? ¿plantas? bien ¡concha su madre! no me rinca para nada esta parte bueno, se ve un tanto la... o sea, no sé qué puerta es esta, o en qué se abrió ya muy bien me ahorro toda la mierda ¿se pasarían si sale el perro? no sé bueno, se ve un poquito lag pero son detalles esas hueá ¿no? veo algo extraño ahí ok, perfecto lo bueno es que hay de esas plantitas aquí para curarme ñaca 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 ya, nos vamos con escopeta aquí ¿no? aquí se va donde chucha está el zombi ya no es muy seguro escucha tu madre, no hay mierda ahí, cabeza ¿no? muy bien muy bien ¿me volví a esa puerta? ¡urde! ¡cucha tu madre! falta que este cerrala allá ¡cucha tu madre! está abierta me voy a salvar, weón ya, tengo una escalera por donde bajar ya eeeh muy bien eso, una planta, muy bien que bien, que bien, que bien, excelente y ahora pero por la mierda, weón, ando un degradado una weón para grabar, para guardar las cosas esa mierda, weón, la calle por haber tomado esa esa granada de ácido de verdad la calle feo ¡ah! no venga pero no si nos vamos a sacar la cabeza con la escopeta por la chucha pero no se la saqué Bueno, no importa Vale, hay que quemarlo después A la vuelta Ay, ese weón Ese zombie culiao me da para ver Manecina, weón Bien, una weón para grabar, concha madre Qué weón más excelente, weón No hay nada, me dan bala aquí, una weón Haga de aquí, mierda Voy a guardar esa planta, weón Por si acaso Recipiente, esa weón, weón Que tengo que quemar ese concha de su madre que está afuera, weón ¿Verdad? Voy a quemar a los dos weónas, pero aprovechando Vamos a quemarlo al tiro Ay, concha su madre No hay nada No hay nada No hay nada Voy a guardar este La mierda No quiero que separen los culiados, así que ya Voy a dejar las cosas y estaríamos No con la grabación obviamente, sino que voy a empezar a investigar un poco más Se pasaría fome la grabación si termino aquí Así que vamos a investigar más ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Se sacó, weá Voy a encender por si acaso, weá Por si acaso nomás Si es que me lo pide en alguna parte Ya, muy bien Están los zombies juleos feos Nada por aquí Ya, un montón de caja y weá Ya, chao Miramos de aquí entonces Me tira más la espina Esa weá, esa cámara Es utilizado acá en su área ¿A dónde me guía esta mierda, weá? Escribí aquí Cambio de batería Ok, ¿y una escopeta vieja? Ahí, ya Esa weá de la escopeta, weá Bien, perfecto Esa weá de la escopeta es una... Había que cambiar la escopeta vieja Oh, mira Gasolina, weá Puta la concha, toma Madre, no traje el fresquito Ya, no importa Ya sé el número donde hay gasolina Bueno, esa escopeta vieja Había que colocarla en la parte donde está la escopeta Donde estaba la trampa Donde me salvó el otro guán de barri Por si acaso Vamos a ir de aquí, weá Pon la mierda, a ver Hay que ir a dejar unas cosas Eso es lo malo esta, weá Tampoco es fácil, por la chucha, madre, weá Vamos Vamos a subir a ahí y no vas a ver Estoy acostumbrado ahora, weá Ya, ahora sí me voy Esa weá la batería Dejo me lo cacho Ah, ahí está He visto la descarga Y ahora vamos a ir de aquí Vamos a investigar a nuestro lado Estamos ok La puerta ya no se abre Ya vamos a investigar para el otro lado Nosotros, a ver Ya, por aquí Vamos a investigar bien mejor Ando bien perdido ¿Para qué les voy a mentir? Ando bien perdido Ya Aparecí aquí ¡Cuncho tu madre! ¿Me asustó? Pero Hay una puerta ya, weá Si mato al zombi Ya lo voy a matar Estoy viendo a un cuervo Estoy viendo a un cuervo ¿Qué pasa si mato al zombi? Voy para allá Bueno, también lo tengo que matar igual No voy a matar al zombi culiao Muere, muerda Muere zombi, muere Sombi de mierda Duro, weón ¿Murió? ¿Botó sangre o no? ¡Cuncho que madre! ¡He murió! ¡Cuncho que madre! ¡Odio ir cagado a la culeado! ¡Vamos a sacar más balas, weón! ¿Qué guío? ¿Qué guío? ¿Qué guío? ¿Qué guío sonrí? Ya la guastotas las balas Hay que Gastarlas de alguna forma ¿Puó? ¡Puó! ¡Honimo con chulo madre! ¿Pistola no? ¿Puó? ¡Puó la mierda, weón! ¡No, weón! ¿Qué? ¡Me mordió la mano, conchetumada! Llevere Bien, aquí hay dos puertas, güey Esta puerta, bien, que pude abrir No sé qué mierda hay aquí, güey, pero estoy súper cagado ahora ¡Aaah! ¡Chao, zombie culiao! Toda pura cagada, conchetumada Está cerrada por dentro ¡Hola, re mierda, güey! Voy a revisar el otro lado ¡Chao, zombie de mierda! Ando muy perdido, güey ¿Esta puerta no se abre? Emblema de la armadura ¡Qué güeya más excelente! Bueno, no, terrible perdió Vamos a bajar Vamos a meter para acá Recuerdo que esta es la parte de los perros Esa es la única, güey, que me acuerdo Perros puleados pesados, güey, que me asustaron en el capítulo anterior No, 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 no Ya, aquí hay para acá Parece que aquí salía y... No recuerdo Sí, güeya, perfecto Era aquí Bueno, perdón por el... Lo lento que se ve la güeya, pero... ¡Cando en perros! ¡Que no salgan! Ya, como verán aquí hay una planta ¡Cuchero madre! ¿Ven aquí ese perro que le ha pesado? ¡Tierra, luchillo, güeyona! ¡Tierra, luchillo! ¡Aléjate! Tiene una planta roja ¡Uuuh! Me la llanto toda, weón ¡No, weón! ¡Me va a matarte! ¡Cuidado! ¡Cidro, culiado! ¡Mierda, weón! Ya me he dejado en la herida por la conchero, madre Planta potente, mierda ¡Recogí la weá, maraca! ¡Ginzita, por favor! Yo no te curé y yo no te cuida, mierda Porque está bueno volviendo un capaz Perro culiado, pesado, weón ¡Entra la puerta, mierda! Ya, agarre lo que tengo que agarrar Ya, no sé a dónde aparezco aquí, weón No sé, no me acuerdo, weón Tengo una memoria como en la raíz Baño ¡Nada quieto, weón! Volvido Perro culiado, pesado, weón Ya, rajo aquí no, weón No tengo nada, no tengo ni una mierda, weón No puedo volver atrás Perfecto, weón Excelente la weá, weón Veamos aquí, bueno, aquí voy a ver Bueno, por lo menos tengo una planta potente, weón Que esa weá Químico Químico, el químico culiado me extraño que agarre Voy a usar una cinta Y ahora, por si acaso Voy a investigar otro coco No voy a dejar la gracia en este químico porque está un poco fome No sé, en realidad no Vamos a guardar la weá Yo creo que ese químico hay que utilizarlo en alguna parte, pero... A ver Recibiente de combustible Tengo la llave ¿Me guía a combustible esta weá? No queda una sola weá, ya Chao weá, la mierda La escopeta, no tengo ala, así que me voy a guardarla weá Ya, ¿para dónde vamos a investigar ahora? Ya sé, ya sé dónde voy a investigar Ya sé dónde voy a investigar Pero tengo que darme la tremenda vuelta El tremendo rabio, concha su madre, weón Concha tu madre, ese zombie de mierda Que me asusta siempre, por la puta madre, weón Estaba parado, weón No, aquí no Vamos para acá Voy a revisar dónde está la primera parte Ay, cómo se sobra Vamos Volvimos todos Me acuerdo que hay una puerta al lado de esta puerta Vamos a puerta allá Gracias Cerra la puerta, culiá Esa A ver A ver Cerra la puerta Muy bien, eso fue algo terrorífico Esa hueá es fea, weón La puerta Esa hueá es fea, weón Una puertecita por aquí Y una mierda A la chucha Esa puerta ya está cerrada Vamos a ir a ver dónde está el zombie, weón Al principio En la primera parte Aaaaaa Jajaja Esta hueá para el Loli, weón Hueá para el Loli, weón Loli, culiá Ese reloj de mierda, weón Ese reloj de mierda, weón Ya, para acá no he revisado Ese reloj de mierda, weón Ravioso Son de culiá La vamos a matar Alejate Perfecto Caído rapidito el culiá Che a tu madre A ver Concha tu madre Sí, weón Para acá era la cosa Bien, bien Ya la veo aquí Ya la hueá Se ve harto terrorífica Se ve medio a Silent Hill Va, a Silent Hill ¿Para dónde me fui, weón? Se ve medio Recién en el 4 Hay una hueá ahí encima Puñal Perfecto Qué buena, weón Qué excelente Qué hueá más excelente, weón Gracias, gracias, weón Gracias A la mierda Este weón se va a parar Concha tu madre No tengo gasolina No tengo ni una puta madre Se me hizo decir Que no aparece esta reacción Muchas gracias Te pasaste Ya O sea, vine aquí a puro, weón No me da nada, weón No me da nada interesante, weón Que puñal y nada, weón Cada vez, nada Se me había estrocinado Stratiado por la rechucha, weón Otra vez cartopática a la parte de esta ya, nada y aquí está está cerrada por dentro que lindo, que preciosa una hueá pegado de nuevo con la rechucha puñal, pistola voy a revisar bien si me hubiera quedado nada de atrás si era un zombie, un culiao muerto aquí conchero madre, que no sé qué hacer ya, viro de aquí acá no es la cosa que objetos tengo un incendio un incendio un incendio su madre que onda que hueá su madre su madre no es necesario matarlo no es necesario está bueno si nada a la mierda con el zombie culiao conchero 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 que está haciendo ese hueón vivo yo lo mate me tengo que caer yo lo que no CityUI me estoy hundred dollar extraerme no no, no me he matado porque estaba equivocado que aquí donde aparezco ando super perdido por si acaso por si acaso ya que andan cuervos ya por si acaso los cuervos no los molesten o si no moriremos y le dan a morir por la chucha todo perdido weón ya ya ok hay que ir allá se supone pero si yo la agarro se va a activar una weá y me va a matar y no quiero no lo puedo reemplazar por algo que guapo dejar ahí tengo varios objetos mirá pero eso lo voy a dejar para la próxima edición mejor no voy de la llave voy a traer todos los objetos voy a traer todos los objetos después y vamos a ver que onda no voy a lag no tengo un computador muy grande como para jugarlo sin lag y adiós adiós que allí volvió la anomalía con la re chucha madre weón ya no importa voy a guardar ya nos vamos de aquí es un carrón es un carrón es un carrón nos vamos de aquí nos vamos de aquí Nos vamos a la mierda de aquí Qué wea más perfecta, wea No, no me voy para allá Esta puerta grande, mándame ya Ando más perdido Que la re concha de su madre Ya Aquí voy a grabar mierda Ya Vamos a agarrar aquí el agujero Una gema azul Chucha madre ¿Dónde está? El de la cita Ya voy, ya voy Jill Ya muy bien, vamos a dejar la grabación hasta aquí Nos vemos en la próxima edición de Resident Evil Remake Le mando un saludo a Billy, a Tex Billy Que está haciendo un video de Kaizo Mario World Que está a la raja, wea Está muy bueno Se lo recomiendo que lo vean en su canal Y nos vemos en la próxima de Resident Evil Remake Ah, y otro saludo a Screambeach Que está haciendo la guía de San Angel Está genialísima, wea Ya, nos vemos en la próxima Chau No 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 No